La rampa está tan buena. La rampa está tan buena. ¿Quién lo mata? Oh, su flash. La parte del rector no. El doble de rosa. El doble de rosa estaba ahí. Encuentro son dos posibilidades. O influencia al principio del mapa que no se movió. O es el ninja dog. ¿Y por qué yo? Si yo no estaba ahí. En rector. Escúchame, escúchame. No quedaron trabados ustedes. Escúchame, escúchame, escúchame. Yo vi cuando la mataron. O sea, yo estaba en Simón Dice que me cubría la pantalla. Justo abajito me salía como mataron a Romina. Entonces, lo que sale es que la mataron y le reportaron el toque. ¿Estás ingeniero? Pues yo lo reporté. Yo supongo que un blanco. Estaba duplicada. De Adly Lee Rome. O sea, se puede matarse a sí misma. De Adly Lee Rome. Estaba duplicada. Si, estaba duplicada. O sea, alguien se disfrazó de ella para matarse a sí misma. Y las únicas personas que yo creo es que estarían congeladas en el mismo tiempo. Si me digas, son Infovención y NinjaDog. Entonces tenemos NinjaDog. A ver. NinjaDog. Eh... SuperCat. Like. Y yo. Somos los primeros casos. No, estaba fecar, man. Estaba fecar. ¿Tienes algún rol? ¿Alguno tiene algún rol? No, no tengo. Yo no sé cómo puedo tener un rol. Porque nunca me toco un rol. ¿Tú subiste con Romina al rector? ¿Velas? No, no. Yo estaba fecar. Yo estaba al rector. No, al Mike le dice. Oye. Le pregunté a Mike si es que se vio con ella. Porque yo la vi desaparecer. Porque yo estaba con ellos dos. Y vi que Romina entró a no sé dónde. Pero yo de ahí no pude ver si es que Mike. Lo vi encima en una alcantarilla. Pero... No lo vi irse con ella, ¿entienden? Ah, Lolo. Pero... O sea, yo te dije tal vez es ingeniero. O tal vez se fue. Y yo no pude ver porque yo estaba haciendo mi misión. Claro. Qué bueno. Cuidado. Ya... No. Okay. No. 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 Ilegalía. No. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Corran. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no Comí burrito Comí burrito tu vieja Es muy mañoso ese burro ¿Qué es el aparicio? Yo soy roca lenta Espera, no tengo el marrón ¿Ya están listos? Pensé que era un cuchillo eso Espera, perdón Ahora sí Vaquero ¿Ya están listos? El norteño Sí, sí, sí Influencer, ¿me puedes dar el marrón? Por favor Muchas gracias, Influencer No sé, pero es Influencer Es Supercat Ah, grande Dame mis viditas, ven Si, por favor ¿Por qué estoy jugando? Ya estamos todos ahí, ya Bien Voy a matar con villancicos de fondo Voy a matar con villancicos de fondo Lo hubo Os16 ¿No? El auto El poste ¿Cómo hago el del código? El código Esto, esta tarea, Choco ¿Esta tarea cómo hago? ¿Estás conmigo? Sí, sí, sí ¿Cómo hago esta tarea? Solamente esta tarjetita que está en la billetera Y ahí te va a aparecer un número ¿Dónde está la billetera? Abajo, abajo, en la parte de abajo ¡No! No, o sea ¿Dónde? Me refiero a que tú le das click Ay, 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 ay Este huevón, man, está mal No, ¿Quién fue el desgraciado? No, 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 no ¿Era sí lo que estaba conmigo? ¿Quién era el que estaba conmigo? Yo Le cortaron la fucking tarea Nos faltan buenas cifras Eh... A ver, chicos Yo sé que el enviador, Choco Y... Lightning Y Romina no es Así que... Me cortaron la fucking tarea Es... Influ... Influencer Oye, pero si acabo de llegar ahí también, yo Ya, es influen... Ah, ya, no, no, ya Escuchen, escuchen No, escuchen, no, no, no Encistoso No, no, no No tienen a nadie ¿Es influencer o slow rock? O sea, solo No, no, no Imposible Solo es un Imposible No sospecha No, soy ingeniero, soy ingeniero, miren Ah, o sea, te gusta minar Claro Oh, no, pero cuando me quise meter me salía como que no hay wifi ¿Qué hacen? Locos Ah, los voy a matar Uy, los voy a matar, dijo, ya, ya lo dijo, ya Los voy a matar de la risa Ah Ah Paz, ve... Ya, ya me he hic dado una pieza. ¿Le hace más? Va, yo me dejo ya, ya me dejo bien. Sí, ya, cuídate. Habrá esto pues, ya. Adiós. Ya. Por favor, si ya sale Si Uy, lo mataron a Cho Eh, eh, eh ¿Quién fue? ¿Con quién estabas? ¿Con quién estabas? Habla Yo estuve con... No, no estuve con nadie ¿Hola? Ahora sí, habla, habla ¿Hola? Ya, sí, se te escucha Estuve atascado en el... ¿Hola? ¡Se te escucha! Estuve atascado con la cosa esta del... ...como se llamaba... Bien Oh, pero vale hablar Almacén, como se llamaba Este almacén que estaba justamente a la derecha de la botana Se me voy a la izquierda Like, 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 like Se te escucha un poco bajo Sí, sí, sí Estuve... Alza un poco más la voz Ahí está, ahí está Estuve en la zona esa del almacén a la izquierda del todo Ok Sí, en la parte de la izquierda, sí, sí Sí, estoy liado con eso Ok, chicos, yo... Yo cometí un error Yo provoque la muerte de Chocoplox Pero no de la manera que creen Yo soy ingeniero Me metí en las tuberías No, no, no Yo fui ingeniero Me metí en las tuberías La quise asustar Y hasta... Tu pincha fue arriba Yo quería... Yo la seguía... La seguía hasta arriba y la vi un hueso Qué raro Así que... No... Y se fueron las luces No, de verdad, escuche... Eh... Me puedo meter en las tuberías si quieren ver Y no los voy a matar Soy ingeniero, lo juro Yo estuve... Medio hora con Mise, creo Mmm... Hay dos impostores Ese Mice ha votado de frente sin decir nada Me parece raro Sí, pues eso... Parece muy sospechoso, la verdad Yo por Sosner ¿Por qué? Porque... Yo sé No, no, no Esta vez te equivocas Oye... Oye... ¿Por qué? No te vayas Alguien le tiene hambre Oye... La desconfianza, carajo Desconfianzudos, hombre Desconfianzudos, hombre Julio no digan, cuando termine la partida avísenme por favor, para unirme Dale carnes monstruos Hijo de puta Si No pongas el camote Por que por que? Adiós Es? Mira ya Ok Me lo encontré, me lo encontré al duplicado Un momento, ese era ¿De quien? ¿Cómo? Espera, escucha, escucha Yo no estoy muerto Yo no estoy muerto Yo estoy en la creciada ¿El duplicado de quien? ¿El duplicado de influencer? No, es mas blanco de lo que me piden hizo ¿Qué? ¿A quien le encontré? ¿A quien le encontré? No entiendo nada Ocho, esta pidiendo ¿El duplicado de influencer? ¿Está muerto? Entiendo Eh, 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 eh Quiero hacer una breve pausa y... No, 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 espera Niña dog, niña dog Perdón, me equivoqué Me raché yo Niña dog No, yo pensaba que había... Espera, espera un momento Agnes no está hablando y eso me inquieta Mucho Niña dog Ah, niña dog Ah, murió Niña dog Niña dog Ya, ya, ya Cállese Me lo encontré muerto apartado del todo Arriba Arriba, viste, donde hace este tipo de... Eh, verificación En donde te ponen humitos, o sea, para descontaminarte, viste Y después te vas arriba del todo Es, ese es su lugar ¿Qué? En el... Terminé de hacer la tarea esa del... No, no sé, el numerito El numerito ahí Ya Fui para la derecha, encontré el cadáver Tanté de acceder, me retacé, fui allá arriba Y me lo encontré ahí muerto Ah, apartado de otros, y nadie, nadie se lo cuenta Una cosa, una cosa Aquí, Nice Crow, siempre... Él debe saber quién es el impostor en este momento Y me parece muy raro que no sepa quién es Y me ha votado ahorita, o sea, lo sé Es Influencer ¿Pero? ¿Yo? ¿Qué haces Influencer? Uy Yo estuve con Destiny Room, siguiéndola ¿Con quién? Con Romina Con Romina Mira, mira, es... Es Influencer y es Slow Rock, ¿por qué? Yo... Yo sé por qué, no tengo que explicarlo Es raro, eres tú, mamá Ya acabó el tiempo, crack Escuchen, 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 tenemos que votar a alguien Dime, dime Light Name y Romina Y Romina no es No le voy a decir, porque es un hack del juego Pero... Yo sé por qué no son Estaría bien que lo dijera, la verdad Influencer y Slow ¿Y? Oye, pero tú no estás asegurando, mamá Es imposible que sea... Yo soy ingeniero ¿Sí? Sí, soy ingeniero He estado arreglando tubería Y como le he dicho, o sea, yo asusté a... Choc, choc... Yo en la tubería, pero... Es mi trabajo Escuchen, chicos Votemos a Influencer Vale Porque está muy callado Y él no suele estarlo Bueno, no se percate Uy, qué hablas, no, eh Verdad, no ha dicho tu vieja en el momento Que hable, que hable, que hable Vale, habla, habla Que se le entienda, me parece justo Entiendete Bacán tu defensa, amigo Votado No se le escucha No se le escucha nada Es que no tiene defensa Y yo creo que... O sea Es votarlo Y vas a ver que va a quedar uno Y ya... Yo estoy seguro que... Yo no soy Eh, eh Ok, yo estoy seguro que... Que Romina no es ¿Lightly? ¿Qué dijiste? ¿Qué era? Influencer Influencer Y las... Y si es Nice Bros y Deadly Room Y están haciendo la partida de su vida No soy yo Eh... ¿O sí? Puede ser, desconfían Pero... Es que acá todos son impostores ¿Cómo hablan? Puede ser... ¿No? ¿Qué pasa si votan a...? ¡No! ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿A quién le faltó un voto? Eh... Me voy a la verdad Me voy a la verdad No es ingeniero No es ingeniero No es ingeniero Lo que más hizo Depende d templo ¿Por qué? Tampoco Puesát Eh... Nás je guardián Tiene easily por favor Ah, perdón ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo lo sabía? Sexo La respuesta ganadora, sexo Es que no dudé, o sea, sí dudé de ella ¿Quién era al final, quién era? Era... Lo máximo, supongo ¿Quién fue al final? ¿Quién fue? Romina, Romina Romina, Romina Muy buena, muy buena Ah, ya sabía, quería que ganen su primera partida Ya, ya, ya No hay un zafa Ay, nadie zafa No hay zafa No hay zafa ¿Se va? Hoy somos 8 Entró otra vez Influencer ¿Se va? Entra Sí, sí, sí Alasí, chicos Oye, no hay gorrito de caca Cardemon, entra, Cardemon ¿Verdad, demonio? Entra Sí, Grefg, entra Grefg ¿De Grefg? No hay indicio, no hay ¿Ya? ¿Entra usted? Ya está, ya Ahí estoy Yo me presento, yo soy Slow Rock, demonio Slow Rock Slow Rock Slow Rock Slow Rock Calenta Ah Bonito doctor Cómo Siguic enough Matjes A la El Deja Deja méthode Kaqué rí Qué Todas 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Uy! ¡Esplotó mi mente! ¡Esplotó mi mente! ¿Qué ha pasado? ¡No! ¡No me lo creo! Chicos, miren. Vi a dos cardemons. ¿Qué? Cambia formas, pues. Ajá. Y lo mató en mi cara. Pero no sé quién era porque estaba vestido de cardemons. No sé quién era. No sé lo que viste. ¿Tu forma es saber eso o está muy roto? No, no hay ni una forma. Yo puedo descartar a... Yo puedo descartar a Soner porque yo estaba yendo a Rector y me lo encontré... Creo que él estaba en ala médica o en la sala del... Muy sospechoso que me descartes, ¿ah? ¿Cómo es eso, pues? No estamos haciendo nada. No, yo descarto a Nice. Espera, espera, espera. Me acuerdo que en la sala médica May se había quedado con cardemons. ¡No! No, 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 no. Escúcheme. Cardemons no es el impostor. Bueno, ya está muerto, pero... A mí me sería... Waiting... Waiting for cardemons, así que... Yo uso el escáner, yo uso el escáner. Ya, yo vi que... Yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi. Ahora cuando te escaneas ya no se puede ver, porque... No, sí, ya sé, pero... Yo lo vi, yo lo vi, estaba escaneándose. Si alguien más... ¿Pero cómo te escaneando? Si no se puede ver. Que sale que escanea esa persona. No, o sea, lo vi que se quedó quieto, en una buena posición. No sé si tú lo estás defendiendo de que sí se ha escaneado confirmando. O sea, los dos son impostores. No, 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 no lo defendería de esa manera tan tonta. Es teoría hija de puta de mierda. Se quedó, se quedó quieto de una buena manera, porque si quiso fakear lo pudo haberse movido mientras en el proceso, así que... No, pero si se puede fakear fácilmente eso. Bueno, yo lo he hecho, pero... ¿Hablas ahorita? Hola. Esto de la copia está loto, loto. ¿Qué? ¿Cómo quedó Telly y Rom? Me quedó mal. Bueno, le echaré un ojo en base. Romina, te dieron like, ¿eh? A su risa. Oh, sorry. I didn't... ...contarlo en inglés. No, 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 no. No, no, no ya no, no, no... me quedó vidas. Me quedó como decirlo. ...? Me quedó otrobit yoder delino. Se presque, Me quedó bien. Ve muchas cosas de la repas. Dé realize, Ya, ya, ya Yo sé quién es, escúchame Yo vi cuando lo mataba Ah, yo morí, espérate Tú moriste Sí, sí, sí Sí, 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 seguía vivo Ya hemos encontrado, eh Sí, sí, ya hemos encontrado personas ¿Quién estaba ahí? Tú y quién más? ¿Alguien más estaba ahí? Choco, a Chocofloch creo que le dejaron de tarea Hacer un problema de álgera, se quedó 10 minutos Hacer una tarea ¿Quién más estaba ahí? Yo estaba ahí también con Chocofloch Para corregir esa que está, que suena, no sé qué cosa Yo también estaba haciendo lo de juego Contemos el cuerpo de personas Así que podemos descartarnos por completo Ya, mira Agnes, encontramos el cuerpo y quién más Ya, al Agne creo Escúchame, escúchame Yo estuve dentro de esa tarea con Chocofloch Agnes, Deadly Room Así que los que quedan son Lick Name y Ninja 2 ¿Y por qué yo? Si yo encontré el cuerpo No, no, ya lo votaba contigo Ah, entonces Creo que es Lick Name, ¿eh? Sí, yo creo Yo digo Yo digo ¿Por quién votamos? Por slow rock Yo también confío en mi causal Yo confié, amigo Yo confié Yo confié Yo confié Yo confié Yo confié Yo confié No, yo tengo scan Les puedo mostrar que tengo scan Luego salí y subí a verte ahí arriba Y luego bajé al costadito No, no, no Yo había subido a la parte donde está lo de la tarjeta para poner los números Y ahí abajo Y luego te encontraste el cuerpo de Soner Y yo también lo iba a responder Escuchen Escuchen Yo tengo scan Yo les puedo mostrar que tengo scan Ya, o es delirón O es alguien que se puede disfrazar de ti, ¿entendés? O eres tú o eres un cambio de forma Y esa cambio de forma sería niñadojo Porque Norma que estaba comido Ya, les voy a mostrar que tengo scan Yo hubiera votado por Choco Es el Choco está acusando a todo el mundo ¿Qué digo? ¿Por qué no creemos que eres tú, Ana? No jodas Si yo estaba con Agnes Obviamente no le voy a acusar a ella Y si he visto a DailyRom subir Es porque Es porque Obviamente la voy a acusar Es que Choco Yo te encontré con el cuerpo ahí No lo reportaste Oye, choco Pero si estaba creciendo Estaba bajando Estaba bajando recién Ya Vengan, vengan Porque estoy sola Ya Ya, vengan, les voy a mostrar que tengo scan Vengan, empez Vengan No se puede ver el scan, creo Estás payasa No se puede, porque está desactivado ¿No se ve? No Ya bueno Ya bueno, igual Lo acabo de hacer, así que No se puede ver fucking Acreto No se puede ver Misula No se puede róblar No se puede ver Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Soy pro player de Dota 2. Gracias. 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 ¿Por qué se fueron tantos? No. Están en el chat de los muertos. Gracias. 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 Si quieres te llevo ahí. Gracias por ver el video. 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 Si pueden...